Coronel la jugó la pelota para Lombardi, sector izquierdo y ahora el fútbol va por intermedio de Elvio Pérez Pérez con la pelota, la dio para el futbolista contra el sector izquierdo, este es Maxi, leemos, leemos y el centro, el camisazo, GOOOOOL, toma Leo, GOOOOOL, 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 el futbolista número 27 Elvio Pérez salió del área, la jugó para Lemos y el centro al área y donde debía estar Elvio Pérez se metió a tabaneo, el volante central el número 20 y capitán, doble ritmo para cambiar la trayectoria del fútbol, para cambiar la dirección de la pelota para marcar el primero, en 42 minutos de este primer tiempo se abre el marcador en el Palermo, el grito visitante para Miramar Misiones al morito, Miramar 1, central español 0 el 20, el capitán, el volante central, se vistió de 9, Lucas Tamareo, el grito sagrado, Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel, un gran quite de Elvio Pérez, el pase profundo a Maxi, leemos, el centro y el cabezazo de Tamareo que dejó sin chance a Javier Irasú, se pone en ventaja al Cebrita aquí en el Palermo, y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app. Gracias por ver el video.